hola amigos hoy vamos a preparar unos buñuelos rellenos de queso para hacer esta receta necesitaremos una taza de maicena o fécula de maíz media taza de harina de maíz precocida la de su preferencia yo voy a combinar una taza y media en total pero usted podría hacerlo solo con maicena o solo con harina de maíz el queso que vamos a usar siempre tiene que ser el doble a la cantidad de harina que usted vaya a usar entonces yo tengo aquí un queso cremoso pero también usted podría utilizar un queso fresco o un queso seco pero rallado no esté aquí no lo voy a rallar porque lo voy a desmenuzar si es seco lo raya un cuarto de taza de leche un huevo una cucharadita de azúcar una pizca de sal una cucharada de polvo de hornear y aceite vegetal acá yo tengo un queso extra que es para rellenar este es un queso mozzarella bueno vamos a empezar ponemos la maicena la harina de maíz ponemos el azúcar la sal dependerá del tipo de queso que usted vaya a usar si usted va a utilizar un queso con mucha sal entonces no utilice sal aquí y aquí le pone el queso rallado aquí serían tres tazas pero como voy a usar un queso cremoso y este pesa entonces yo le voy a hacer esto mire y aquí vamos a mezclar todo esto bien cuando ya esté así mire bien mezclado el queso entonces vamos vamos a agregar el huevo y mezclamos amasamos bien para ver qué cantidad necesitaremos de leche miren si usted utiliza un queso seco rallado entonces va a necesitar humedecer más la masa con leche pero en este caso yo utilicé un queso de mesa cremoso y no voy a necesitar mayor cantidad de leche si ven cómo va quedando la masa la masa mismo nos avisa qué cantidad de humedad necesita está quedando preciosa la masa es parecida a la masa de nuestros panes de yuca o panes de almidón miren esta masa está casi perfecta yo sólo le voy a agregar un poquitito una cucharada tal vez ahí de leche también le podría poner crema de leche si tiene miren cómo está la masa así tiene que quedar como una plastilina pero un poquito durita aquí vamos a agregar recién la cucharadita de polvo de hornear esto es al final cuando la masa ya está lista esto no hay que amasar tanto solo hay que mezclar así con la masa ya lista ahora sí vamos a tomar un pedazo no mucho porque no lo vamos a hacer demasiado grande esto se va a inflar vamos a hacer una tortillita y aquí le vamos a poner un pedazo de queso miren aquí yo lo hice en un cubito y ahora sí vamos a formar aquí la bolita bien miren ahí va a quedar hasta más grande así hasta que quede completamente redondito este esta bolita miren ahí y así vamos a hacer con todas miren ahí la cantidad de buñuelos que les salgan dependerá del tamaño que usted los vaya a hacer ahora vamos a poner a calentar abundante aceite para que los cubra y vamos a freírlos cuando el aceite esté bien caliente vamos a probar así con un palito con algo miren que hace burbujas significa que está bien caliente vamos a poner aquí los buñuelos no lo vamos a vamos a rellenar sólo vamos a poner dos y esperemos que se doren esto se fríe con fuego mediano está bien caliente el aceite ahora le bajamos a medio para que no se vayan a quemar y se cocinen bien por dentro y aquí los escurrimos bien miren que están doraditos se llevaron como seis minutos y vamos a ponerlos sobre papel absorbente ponemos otros bueno amigos finalmente nuestros deliciosos buñuelos de queso están listos miren cuánto me salieron estos tienen que quedar así este también caliente vamos a partir uno tiene que quedar escuchen bien crocantito y esponjoso por dentro miren qué delicia sin más amigos yo me despido espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye